¡Suscríbete al canal! ¿Me puede aclarar esto para empezar este bloque? Bueno, yo creo que eso hay que preguntarlo a quien conformó la comisión en donde yo no estaba. A mí solamente me designaron. No, claro, pero usted es diputada. Debe inquietarle que una persona que no forma parte de la Asamblea Nacional esté en una comisión de diputados. Claro, y cuando pregunté me dijeron que cuando estaban en las discusiones políticas, como ya te dije, se le dio la libertad a cada partido de poder colocar a cualquier persona. Como te digo, yo no estuve en esa conversación, me dio la curiosidad, lo pregunté y esto fue lo que me respondieron. Pero usted sabe que él tendría vínculos con una persona que es gerente de la empresa de Monómeros. No, no lo sabía y no era gerente. Era un exfuncionario, porque el mismo Pirela nos lo dijo en una comisión, de la Fundación Monómeros, que nada tenía que ver con la gerencia. Son dos instancias completamente distintas. Pero entonces sí sabe que él estaba vinculado con alguien, aunque sea de la Fundación Monómeros. Me enteré cuando el diputado Pirela nos lo dijo en la última reunión de la comisión. Sí, claro, el diputado Pirela nos lo dijo. Entonces, adelante, respóndame lo que dejamos pendiente en la primera parte. Mira, lo que ocurrió en Monómeros en este exceso de politiquería tiene que ver exactamente con lo que ustedes vienen denunciando desde hace muchísimo tiempo. Irregularidades en contratos como los de Lion Street, irregularidades en contratos, y yo me permito mostrar esto, por ejemplo. Yo no sé si se ve bien o si lo podemos contar, creo que no se ve bien, ¿verdad? Volteé la pantalla completamente hacia el... Allí, e inclínenlo un poco hacia adelante. Allí más o menos. Ok, esto que está aquí es una empresa del señor Pacheco, que fue contratista, que tiene como dirección Vía 40 Las Flores. Es decir, es una empresa contratista aparte de Monómeros, que tiene como dirección Monómeros. Esas cosas son gravísimas, tanto lo de Lion Street como esto. Y eso es lo que esta comisión está pidiendo. Se averigüe en una auditoría profunda, porque no es solo lo de Lion Street. Ojalá fuese así de sencillo. Lo que está ocurriendo en Monómeros es mucho más grave que una pelea entre factores políticos. Y reconocer, investigar lo que pasó para no volver a cometer los mismos errores, es lo que nosotros estamos solicitando. Estamos solicitando todos los factores. Lo que plantean hoy, lo que plantearon hoy fue salir de todo el que esté allí en Monómeros. Crear algo así como una especie de transición. Porque si todas estas irregularidades se están cometiendo y se siguen cometiendo. Porque fíjense cómo están los almacenes de Monómeros. Les quiero mostrar estas fotografías, las tenemos. Fíjense cómo están hoy. Eso me lo envían empleados de Monómeros. La empresa, esos almacenes deberían estar llenos. No hay materia prima. No hay materia prima. Eso debería estar lleno. Y los empleados están haciendo esto con el riesgo. Al principio me decían, no lo saques porque vamos a saber. Pero no importa. Cualquiera de nosotros hubiera enviado esa foto. Aquí hay una preocupación genuina de los trabajadores. Sobre todo también por el mantenimiento de la empresa. Porque se cayó la mitad del techo en lo que está cerca, en el galpón. Y pudo haber causado una desgracia. Entonces, ahí está la otra fotografía. En este momento no hay materia prima. Entonces, el alerta que se le da a la superintendencia es, necesitamos ayuda. La empresa va a poder entrar en una situación de crisis. ¿Por qué ustedes ven eso como una traición? Nadie lo está viendo como una traición. Al contrario, yo creo, Carla, que aquí el error ha sido hacer énfasis en lo que podemos discrepar y no en lo que nos une. Reformar completamente monómeros nos une a todos. ¿Y por qué no se hace ya? ¿Por qué no se decidió hoy? Hoy. ¿Cómo hacerlo? Es ahí el detalle. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí se pretende resolver un problema de politiquería haciendo lo mismo que ha generado que en menos de dos años y medio se cambien cuatro gerentes. ¿Qué empresa aguanta eso? Lo que nosotros estamos proponiendo y que además estamos todos de acuerdo es que se haga de manera ordenada, que se contrate una empresa para que busque los mejores perfiles, esta empresa le ofrezca a la Asamblea Nacional la terna más calificada y que sea la Asamblea Nacional la que decida. En eso todos estamos de acuerdo. Aquí hay que hacer una reforma profunda de los estatutos sociales de la empresa porque como está diseñada no da más. Pero no les preocupa. Ese problema que te dicen los empleados. No, los expresaron a nosotros en una carta que es un anexo. El sindicato firmó una carta que es uno de los anexos del proyecto, del informe preliminar. ¿Y qué es lo que nos dicen? Por favor, déjennos trabajar. Sus problemas políticos no nos importan y solo nos está causando daño. Déjennos trabajar. Me imagino que ustedes están al tanto que algunos de los primeros gerentes generales o directores se fueron de sus cargos porque recibían presiones políticas. Porque no querían, no querían que los partidos, esa es la razón por la cual se fueron, no es que los cambiaron por capricho, es que ellos no querían estar sometidos a esa presión política. Es así, Carla, y nosotros perdimos perfiles muy, muy buenos. Bueno, ¿por qué no los intentan recuperar? ¿Por qué no intentan recuperarlos? Por presiones políticas. ¿Por qué no intentan recuperarlos y hacen una gerencia o presidencia de transición y sacan a esta gente que está cuestionada? Y ahí voy con el gerente general. Porque usted debe haber sabido que él intentó ingresar a la empresa con empresas ajenas para hacer asesoría o para hacer intermediario con dos empresas, la misma dirección, después él, en teoría, según lo que cuentan, está detrás del negocio con Lion Street. Bueno, tanto así que le envió a los proveedores un comunicado diciéndoles no negocien como número, sino con Lion Street. Eso despertó un escándalo y después se intentó involucrar, que afortunadamente se desistió porque el sobreprecio era demasiado descarado, con All Purpose. Yo quisiera que usted investigara esa empresa porque esa empresa aparece haciendo negocios con el régimen, en negocios de alimentos. ¿Eso ustedes lo investigaron? No, este dato, ahorita me puse a anotarlo por eso. El último dato sí, la verdad, no lo tenía, pero todo lo anterior sí. Y a mí me da vergüenza decir que lamentablemente eso ocurrió en el seno de la selección de los gerentes. Cuando yo lo pregunté en mi partido, durante la discusión, nosotros, o eso es lo que a mí me contaron, estoy citando textualmente, nosotros dijimos no es posible que este sea el gerente general, pero resulta que todos los partidos estuvieron de acuerdo al final. En eso estamos completamente de acuerdo, que es una vergüenza y que tenemos que corregir. Pero para corregir no hay que simplemente mirar lo que nos interesa. Para corregir hay que entender lo que tú bien acabas de expresar. ¿Qué ocurrió con los primeros gerentes que eran súper capaces? No aguantaron la presión política. ¿Quién nos garantiza a nosotros que la próxima persona que se vaya a poner, si no lo blindamos con el mecanismo, con el mecanismo necesario para blindarlo, no vaya a sufrir otra vez de las mismas presiones políticas? Pero si la PREA está cuestionado, ha cuestionado por estos manejos que para algunos resultan irregulares, ¿cómo es posible que él se mantenga en su cargo mientras se llega a una transición? Eso no les preocupa. Es que lo que nosotros estamos sugiriendo es que exista, y eso es también de común acuerdo, que exista una comisión que se encargue de este proceso de transición mientras se escoge a la persona que se tenga que escoger. Ahora, poner simplemente a Pedro Pérez es más de lo mismo. Solamente los locos van a tener resultados distintos haciendo lo mismo. Si quitamos ahí a la PREA y ponemos a Pedro Pérez sin haberlo blindado, no vamos a tener los mismos problemas de presión. Sí, pero ¿cómo va a ser mejor dejar a alguien quien está cuestionado por manejos irregulares? Es que no solamente está cuestionado la PREA, está cuestionado todo el mecanismo. Y aquí es en donde yo les pido coloquemos la lupa. Lo de monómeros es mucho más grave que un solo nombre, mucho más, eso incluido. Lo de monómeros es que desde el inicio lo hicimos mal. ¿Por qué vamos a seguir haciéndolo mal? Esto no solamente se trata de cambiar la PREA. A quien hay que cambiar, y que quede claro, la cuestión es hacerlo diferente. Y para hacerlo diferente hay que reconocer en qué nos equivocamos. Aquí parece que lo que da alergia es ver y diagnosticar en qué fallamos. Hay una empleada que ustedes están señalando de irse porque quiso llevar información o lo que sea para la competencia, que tiene un testimonio bien delicado. Bien delicado, yo no soy quien para hacerlo público. Pero ella está dispuesta a someterse ante un especialista en inteligencia para saber si lo que ella dice es verdad o no y que le sometan también a la PREA a hacer lo propio. Hay maneras de medir eso. Ahora se me fue el nombre del mecanismo que utiliza la policía. Pero creo que esas cosas deben darle señales de que esta persona no tiene nada que esconder. Y ella es una de las personas que ustedes dicen cuando la superintendencia llega a sus conclusiones, ella es una de las que testifica y ustedes dicen que pudieron haber llegado a sus conclusiones el equipo de la superintendencia por testimonios falsos. Si ella está dispuesta a someterse a esa revisión y que un especialista determine si ella está diciendo la verdad o no, no debieron haber llegado a esta conclusión tan rápido. Primero debieron haber pasado por ese proceso porque allí no todos, si ella está dispuesta a eso, su testimonio no puede ser falso. Te cuento por qué se llegó. Ojo, y buenísimo que lo hagamos. Ojalá lo podamos hacer y yo creo que es parte de lo que tiene que seguir haciendo la comisión de seguimiento, valga la redundancia. Cuando nosotros decimos que superintendencia pudo llegar a información incorrecta, es porque nosotros le preguntamos al director del despacho de la presidencia, Duque, quien amablemente nos atendió no una vez, o sea, una vez de manera formal, sino dos veces de manera informal. Y el mismo director del despacho nos decía, miren, estos son procesos completamente normales. Lo que no es normal es el tratamiento mediático que se le ha dado a esto. Y yo creo que es parte del juego de desestabilizar a monómeros. Pero citando lo que nos dijo Víctor, el director Víctor Muñoz, Víctor nos decía, miren, superintendencia, esto lanza una sugerencia. La empresa tiene todo el derecho de hacer una reposición y si superintendencia identifica que se equivocó, lo va a hacer. Y a mí me llamó mucho la atención y le pregunté al director del despacho por qué razón superintendencia había sacado de su página la famosa resolución. Hoy, si nosotros buscamos en la página de superintendencia, no está al aire. Y él amablemente nos respondió que es porque, bueno, como está en medio de un proceso de reposición, superintendencia puede de alguna manera retirar para rectificar. Es decir, es un proceso normal. Y este tipo de cosas que ocurren, esto que nos estás diciendo de la empleada, o que superintendencia, por ejemplo, que ya ha estado cuatro veces en esta situación, simplemente solicita información y se le dé. Lo que es muy extraño y forma parte de los indicios que se tiene sobre el intento de la automostil, es todo el tratamiento mediático que se le ha dado. Voy a hacer una pausa, regreso con Viviana Lucas. En unos segundos nada más. Antes les quiero invitar, si tienen capital y quieren hacer una inversión, Blue Island Investment Group tiene 10 años de experiencia. No solo eso, ellos se han fijado que el mercado de la Florida está muy costoso, han mirado a este proyecto de Baltimore, ahí en Maryland, y le pueden guiar en comprar una vivienda a bajo costo, pero que les dé alto rendimiento. Y lo chévere de todo esto es que ellos no solo se van a encargar de eso, pueden remodelarla si hace falta, pueden buscarle al inquilino, se la van a administrar, después si la quiere vender le van a decir si es el momento perfecto para hacerlo. Y lo que les recomiendo es que los contacten a través del correo info arroba blueislandinvestmentgroup.com o se comuniquen con ellos a través del 407-458-9667. Blue Island Investment Group también en Instagram, descubra con ellos un nuevo mercado inmobiliario. También les hablo de Gran Pollo, porque es este local que está aquí en el centro, en el corazón de la ciudad de Doral, allí pueden compartir en familia, pueden hablar de negocios durante la semana, pueden disfrutar del happy hour de lunes a viernes. Y el pollo en brasa, que es el más delicioso, es el centro de este menú, de esa propuesta gastronómica que también tiene platos de degustación, que los trasladan a Venezuela, todo lo que usted recuerda y esa sazón que es tan nuestra. Así que los puede visitar en el 7890 del Northwest 52 Calle de la ciudad de Doral, también los puede llamar al 786-313-3299 y pregunte por sus exquisitos platillos. Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela.